¡Suscríbete al canal! Se trata de INBA y estamos contentos porque la agenda cada vez se pinta más colorida, más alegre, con muchas actividades y por supuesto con fotografías que serán vistas por todo el público. Hemos elegido varios vestuarios muy coloridos queriendo mostrar cómo es el carnaval, brillo, lentejuelas, piedras y toda la majestuosidad que es necesaria para poder lucirse en estas fiestas. Así que estos vestuarios han sido elegidos exactamente para que en la fotografía se pueda plasmar cuánta elegancia hay en nuestro carnaval. Comienzan los festivales de comida, comienzan las coronaciones, proclamaciones, los tres días justamente también de moscazón. Entonces el combo carnavalero de INBA va a estar a la venta en todos los puntos autorizados en el país para poder alimentarnos con un producto de calidad. Invitarlos para que me acompañen en este carnaval 2015 y estén muy bien alimentados junto a INBA, el alimento oficial del carnaval 2015. Un beso con muchísimo cariño para todos los seguidores de Enora Güera y para todo el equipo de presentadores. Un beso para ellos.